Hoy en esta noche jóvenes vamos a continuar y vamos a hacerlo de esta manera para toda la gente que sufre por un amor pues hoy en especialmente para ellos que bonita grabación que nos están pide y pide mi gente de aquí de La Esperanza vamos a complacerlos a todos ustedes hoy para que lo agradezco bonito a mi compadre toda la banda de La Gozalera ¡Vámonos a bailar, señor Vanessa! Todo mundo agarrando a su pareja tú lo conoces, se llama, se titula El Corazón de Acero ¡Todo mundo baila! Estás en la sintonía de La Gozadera ¡Bailamos, señores! ¡Qué bonita salsa! ¡Escucha! Quedarme a tu lado no me dio buen resultado siento decirte que al final eso no ha funcionado Esa banda de Shaday y los acampo el chango Puedes darte cuenta yo más de la cuenta fuiste tú, te quedas sin amor si es que sientes ausencia y es que en mi corazón para tanta desilusión él no fue diseñado si esto fue un juego te diste por lo menos regalarme un corazón de acero y siempre fuiste tú que lastimó mi corazón y no fui yo el primero te amaba de verdad y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme hoy vuelvo a respirar gracias a ti y a toda tu maldad tu ilusión reemplaza ¡Qué bonita salsa! ¡Qué bonita salsa! ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para morir ¡El amigo Ángel! ¡El padrón! ¡Pero que quiero que vamos a hacer! y dice si esto fue un juego ahí está para la gente del sonido oriental el amigo Pablo regalarme un corazón de acero y siempre fuiste tú que lastimó mi corazón y no fui yo el primero ¡El sabor! Te amaba de verdad y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme hoy vuelvo a respirar gracias a ti y a toda tu maldad tu ilusión reemplazar a ti ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte ¡Venga, qué sabrosa la salsa! ¡Estrella matancera! Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad tu ilusión reemplazar a ti ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte ¡Ándale, compadre! Necesitaba otras caricias para olvidarte ¡La luna azul! Un serdón para la amiga azul Susana Hoy vuelvo a respirar Chicas RM Gracias a ti y a toda tu maldad tu ilusión reemplazar a ti El famoso demente ¿Quién iba a imaginar? ¡Mira qué sabor! Necesitaba otras caricias para olvidarte Sí, está bailando mi suegros ¡Ay! ¿Pero qué quiero que vamos a hacer? Si esto fue un juego Te diste por lo menos regalarte un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad fue un lucro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad fue un lucro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Haz ahí nada más En esta noche jóvenes continuamos adelante El sonido Rumberito para ustedes aquí en este lugar Rumberito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!